De acuerdo con la última edición del índice de calidad de vida digital, un estudio anual de Surfshark, los países europeos se destacan sobre el resto por ofrecer un elevado bienestar digital a sus ciudadanos. 9 de los 10 países con el más alto nivel de calidad de vida digital se encuentran en Europa, lo que refleja un fuerte desarrollo en la mayoría de los aspectos que influyen en el bienestar digital de las personas en el viejo continente. El país que ocupa la primera posición en la lista es Francia, que ha subido tres puestos respecto a la edición de 2022. Finlandia ocupa el segundo lugar y Dinamarca, Alemania y Luxemburgo completan los cinco primeros puestos. El estudio que abarca el 92% de la población mundial distribuida en 121 países indexa los países examinando cinco pilares fundamentales que definen el bienestar digital, la calidad y el precio del internet, la seguridad e infraestructura electrónicas y los servicios de e-gobierno. Internet más asequible En comparación con el año pasado, las personas tendrán que trabajar un 11%, 42 minutos menos, para poder permitirse internet de banda ancha fija en 2023. Internet móvil también es más asequible. Las personas tendrán que trabajar un 26%, 41 minutos menos, que en 2022. Eso podría indicar que los precios de internet aún no han alcanzado la inflación, ya que los salarios han aumentado casi un 10%. Mejor gobierno electrónico, mejor vida digital El gobierno electrónico tuvo la correlación más fuerte con el índice de calidad de vida digital. Respetar y cumplir los cinco pilares que rigen el gobierno electrónico es, por tanto, indispensable. Los cinco pilares del gobierno electrónico están vinculados con la calidad de servicio y facilidad de gestión de los trámites legales a través de las plataformas digitales del gobierno. Número uno, identidad y firma digital. Número dos, interoperabilidad entre las dependencias del Estado, menos trámites. Número tres, gobernanza de los datos de los ciudadanos. Número cuatro, servicios digitales para el ciudadano. Número cinco, ciberseguridad. Es tan importante el tema del gobierno electrónico que dejó en segundo lugar el importante punto de la infraestructura electrónica. Tuvo la segunda correlación más alta con el índice. ¿Cómo está Venezuela? La región sudamericana está en puestos intermedios teniendo a Uruguay en el puesto número 41 del mundo y a Venezuela en el 106, siendo el peor calificado de los países evaluados. Los datos son dramáticos y demuestran la escasa competitividad que tiene Venezuela en comparación con otras naciones latinoamericanas. Si comparamos la posición de Venezuela con las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el país solo supera a Angola en todos los índices evaluados. El puesto de la nación africana es el 109. La realidad venezolana supone todo un reto para la nación si quiere incursionar en la era de la hiperconexión. De no hacerlo, la brecha que separa a la nación del resto de América Latina y el mundo seguirá creciendo y con allá vendrá una desaceleración dramática de la competitividad de cada individuo, de las instituciones y de las empresas.